Dentro de los principales logros alcanzados durante el año 2017, la Administración Casanare con paso firme en cabeza de su gobernador, Josué Lirio Barrera, garantizó el acceso de la población vulnerable del departamento a los servicios de salud. Así se evidenció en la pasada audiencia pública de rendición de cuentas. La Administración Departamental en cabeza del gobernador, Josué Lirio Barrera, ratificó su compromiso con los casanareños a través de la destinación y gestión de recursos para el fortalecimiento del sector salud por un valor de $56.704.708.896. En la vigencia anterior obtuvimos resultados importantes que benefician de manera directa a los casanareños. Respondiendo al plan de desarrollo, el mandatario de los casanareños ratificó su compromiso con la comunidad a través de la destinación de recursos para este sector con un valor de más de $56.000 millones, buscando el beneficio de los usuarios que esperan recibir una atención oportuna con calidad y equidad. Con estos recursos, cofinanciamos el acceso a los servicios de salud para la atención de la población pobre no asegurada y los eventos no pos incluidos dentro del plano obligatorio de salud para la población del régimen subsidiado del departamento de Casanare. Uno de los eventos de mayor autorización que se realizaron durante el 2017 en prestación de servicios de salud fue medicamentos, los cuales se dieron para la atención de la población pobre no asegurada y los eventos no pos afiliados al régimen subsidiado. Durante el 2017, la gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Salud, garantizó la prestación de servicios para los usuarios de alto costo de enfermedades renales, enfermedades de cáncer y enfermedades de VIH, con instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas dentro del departamento y fuera del departamento. Estas inversiones mejorarán las condiciones de vida de la población y la de sus familias, además de corresponder a programas y proyectos de prestación de servicios e iniciativas de salud pública.